¡Hey! Muy buenas a todos, aquí te crean el 97 y estoy aquí de vuelta en un nuevo gameplay de Battlefield Hardline y continuamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, que para quien no lo recuerde pues básicamente lo que hicimos fue empezar el prólogo para conocer un poquito más a los personajes, adaptarnos a la movilidad del juego, etc, etc y también ya comenzamos nuestra primera misión en la cual pues teníamos que ir a detener a uno pero este uno no sé si es un aliado que está infiltrado o qué, no tengo ni idea, pero la verdad es que le trataron con mucho compañerismo y no sé, ahora veremos, vamos a jugar el episodio 2, ya sabéis que esto es como si fuera una serie, va por episodios y está bastante chulo la verdad, manzana podrida, a ver, que lleva varias semanas de baja por lesión y se han cerrado en su oficina, ok después de que casi perdiera otro agente, el capitán está planificando detenidamente el siguiente paso ¡Ah, vale! Esto lo podéis ver al final del episodio anterior, por si no lo habéis visto pues me voy a callar, no lo voy a contar no sea que la lié, consigo pruebas para completar archivos de caso y desbloquear armas especiales, ok identifica y arresta a sospechosos con órdenes de arresto activas para ganar recompensa, vale Rosado Javier, oh, que nombre más, oh, y Volker Gairi, vale, este ya, este ya es más normal ¡Ay! Tenía que, va Vale Vale Os habéis llevado todo el spoiler ahí, pero bueno Entendido Dos cuerpos más, hermanas y ven Serían usados como Polla Atención, joven detective con prisa La detectiva edad o vuelve tarde, su médico lo dice con sexo, pero yo no estoy bien Se han echado del equipo de software, pero es mío Así que la coca que ha descansado todas aquí viene de todo por el mapa Hace tiempo que no lo veníamos, y últimamente llegan todos por nada ¿Qué tiene que decir sobre eso? Estáis a ver Sí, parece que el señor Paz con cuenta con una representación legal de la gente A mí Es Leo Rangel Mayorista del cambio Ayer llamó a Dios Y dice Sin información Sobre la guerra de drogas Está respondiendo Hay que tener la ley Y sin armar Saber El único que sabe algo de esto Soy Dios Quizás Dentro de las tantas fugas de información Como en la caja ¿Me he entendido? Sí Vale, para poneros en situación Tyson, si no recuerdo mal Era el de las hojas de cálculo El que detuvimos Uy, qué cochado Madre mía, qué nivel, ¿no? No, si es que en Miami se vive ¡Uf! Pa Pa ¿Está bien? Sí ¿Está bien? Supongo ¿No? Podemos, como lo estás No me entre, ¿no? ¿No? ¿En serio? Bueno, es de la gracia de mierda Es de la gracia de mierda Pero aparte de eso, ¿quién podría? ¿No? ¿No está bien? Ok Nos toca esperar y cubrir Bueno Podemos hacerlo No hay ningún problema Fácil Ok No me dejan divertirme Oh ¿No? ¿No? ¿No puedes leer? Pedí que viniera Dow Y Dow No se me La próxima vez Me suena el teléfono Espero que sea Dow Para decirme Cuando, gronde Tendremos la carta No quiero hacerte Recadero Con los maderos corruptos Necesito protección real Me estoy saliendo el pacito Vamos ¿Puedes dejarlo? De eso nada Oye Dicen que acabaste con Tython Ratton Teníais historia juntos ¿Qué tipo de persona haría esto? Ahora que lucharla para donde Stinger, ¿qué hacemos? Ve a decirle a tu jefe Que lo tenía todo en bandeja La jodiste Dame la bolsa a ti O dispararé a este tipo Leo, por amor de Dios Bueno, ¿y esto? ¿Qué leches? ¿A quién disparo? Tú, quieto Pero, no muere Adiós Detérnale 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 ¡Ah! ¡No me dejan entrar en el coche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos detrás de ellos! ¡No me dejan entrar en el coche! ¡Ahora me tengo que correr! ¡Será un pringado! ¿Cómo no me dejan entrar en el coche? Si tengo la llave Si es mi coche ¿Dónde está? ¡Oh, Dios! A ver, tú Le detengo Me cago en todo Para abajo, venga ¡Hala! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¿Y este de qué va? ¡Ah! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Cucu! Toma, toma, toma Toma, toma Muérete, tío Oye, ¿cuántas balas necesita esta gente? ¡Que te mueras! Toma, toma, toma Oye Aquí la gente está muy dura, ¿eh? Uy Aquí la gente está mega dura Toma, ahí ha caído uno Ahí le he enganchado Vale, a ver si engancho a Kale Nada, que es tan duro ¡Oh, Dios! Que no tengo munición ¡Wah! Madre mía Esta tía, pero ¿De dónde ha salido? Sí, claro Que los perdemos No te jode Que no puedo correr más Venga Ya voy yo delante Que vea todo ¡Wah! Vamos, vamos, vamos Aquí a la carrera Que no quiero vacaciones Quiero maletín ¡Dámelo! Dame el maletín Y se acabó todo ¿Por aquí? No Vale, hay que subir más Pues no ¿Dónde es? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Por favor Vale, abrimos la puerta A ver Que aquí hay alguien ¿Es mi compañera? ¿Quién es esta? Madre mía Ya no sé ni quién es ¿Dónde está mi compañera? ¿Quién soy? ¿Por qué existimos? Madre mía ¡No jodas! No jodas Vale, a ver si puedo Si puedo hacer algo Hay uno que está en plan Alejado de Sí, una mierda Alejado de todos Pues a este ¡Lo retengo! Chaval ¿Qué puños ha llevado? A ver ¡Oh! Para abajo, para abajo Cuidado de qué ¡Oh, Dios! Mira, pues lo mato Y ya está Soy poli Tengo permiso Oye Muérete, por favor Muérete, por favor Que me vienen por detrás Y no tengo tiempo Vale, vale, vale Despacito y con buena letra Te espero campeando Te espero campeando Campeo, campeo ¡Ah! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Madre mía Qué mal ha salido Ha salido la jugada Espera ¡Cutras! Vale Uno menos Ya quedan poquitos ¡Ojo! ¡Aquí! ¡Dios! Muérase Gracias Y me queda uno Que como pueda Le voy a hacer La envolvente Le voy a hacer la envolvente A ver si puedo No, se está alejando Se está alejando ¡Pues no, chaval! ¡Qué tiraco se ha llevado! Se estaba alejando Y no tenía oportunidad Voy a ver si recojo Un poquito de munición Que es bastante importante aquí ¡Ya está! No tengo más munición Bueno, pues nada Vamos para adelante ¡Hala! Sin munición ¡Uy! Me cago ¡Ay! Deja de huir Ven aquí Como veis, chicos El juego gráficamente Como ya os dije Se ve increíble Esto es muy de polis Muy típica serie americana De polis En plan No, es que no he parado de huir Es que tal ¡Abrete puerta! ¿Qué pasa? No puedo No puedo abrir No puedo abrir No me deja abrir Pero ¡Ay! ¡Au! Vale, 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 vale ¡No! Ya Oye Esto Esto Este personaje mío Corre muy poco, ¿eh? Vamos ¡Tú no le ayudes! ¡Me cago en todo! Vale Allá que voy ¡Salto! Es que ni me lo pienso ¡Al agua! ¡Al agua! No sé si tengo que dispararle Seguro que si le disparo La cago Vamos Para adentro Para adentro Venga, venga, venga ¡Ay! ¡Qué botecita me está dando El hijo de su madre! ¡Que te... ¡Pares! ¡Que te... Tú Para abajo ¡Chabón! Le he hundido Vale, 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 vale Estamos reduciendo A todos los que podemos Vale Saltamos Voy con la porra Voy con la porra ¡Ay! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Ah! ¡Que me matan! Vale ¿Y si voy con la reductora esta? Vale, vale, vale Voy, voy, voy Vale, ¿y cómo ¿Cómo busco la forma? Es que esto, chicos Parece fácil Pero no ¿Y si nos mata a todos? Toma Uy, chaval Ojo que se acerca uno Viene uno ¿No viene? No se asoma nadie Claro que alguien dispara ¡Yo! Vale A ver Viene alguien, ¿no? Y si tiro un casquillo Allí Hay que ser muy tonto Ah, vale, vale Ha caído bien Ha caído bien ¡Vale! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! Vamos ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué letal soy, ¿no? Toma Otro menos Me los estoy cargando a todos O sea, no estoy dejando ni uno Aquí lo de policía bueno No sé dónde quedo Vale, vamos, vamos, vamos Que ya lo he visto, ya lo he visto Ya sé dónde está Ya sé dónde está O no Estás aquí ¡Compañero! ¡Abre! Ah No, perdón Aquí no es Está arriba, ¿verdad? ¡Oh, Dios! ¡Campero! Oye ¿Veis lo que os digo? Que tarda la gente como 20 años en morirse Vale que Digan la frase esa de Se ha aferrado la vida, ¿sabes? Pero, hostia Este se ha aferrado Pero con los dientes ¡Ay! ¿Y este? Detrás de la maceta No estoy dando ni una Vale Tú lo sabes Yo lo sé Todos lo hemos visto Que no he dado ni una No pasa nada Tranquilo Esto ya está hecho Está hecho Le tengo Está aquí Manager ¿Qué? ¿Qué? Sal de ahí ¿Cómo? Bueno No me mire Bueno, ahora tenemos problemitas La tía se nos pone chula O sea, que tengo que disparar y llevar el bolsito Deteneré lo completado, sí, vale, muy bien ¿No tengo granadas o algo? No, no, vale Esto va a estar... Va a estar divertido, vamos a ver Vamos a ver qué conseguimos hacer Yo creo que voy a ir Los voy a intentar matar a todos Y me voy a quedar más ancho Más a gusto que un arbusto Que sube, que sube Que no, que no me ves, que no me ves Qué bromita A este lo detengo, lo detengo Toma, chaval Es que le aplasto con la vara esta Le aplasto Vale, y ahora cambiamos aquí en la... ¡Oh, Dios! Tú, tú, que este viene con... Con escopeta, eh Esto... Esto no estaba en los planes Vale, tirito en la cabeza Suficiente, no pasa nada, eh Tranquilo A ver... Ojo Ojo que me han... Que me han tirado Ay, bueno, 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 bueno Vale, otro menos Joder, que tiro, ¿no? Y hay otro ahí ¿Dónde está? Él me ve y yo no le veo ¿Dónde está? Vale, ya le vi Joder, pero... Me cago en los cristales Fuera cristales, hombre Ahora sí Es que tenía los malditos cristales en medio Y no le veo ¿Tú qué haces? Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios Por cierto, tirado sin apuntar ¡Waah! ¿Y si cojo...? ¡Ja! Vale ¿Cómo va? Dios ¿Llegará desde aquí? ¡Ya está! No tengo más tiros ¿Qué? ¿Qué caquita? ¡Voy a cubrirme! ¡Waah! Estoy cubierto Vale, uno menos Vamos, le doy No me digas Vamos, no me jodas No tengo balas No tengo balas, chicos ¿Tengo balas? Vale Voy a correr por aquí A ver si consigo llegar Aquí Salta, salta, salta Me cubro ¡Ojo! Vale, vale Equipo táctico, equipo táctico Arma Vale ¿Me puedo recargar munición aquí, por favor? Sería tan amable ¿Y si cambio de pistola? A ver ¿Esa qué tiene? Menos control Más precisión Me da igual Esta ¿Tengo balas? Tengo balas Bueno, no muchas Pero algo salgo ¿Dónde está la gente? ¡Uy! Creo que lo he visto ¡Uy! Creo que este me quiere hacer lío De Montepío Toma Cabecita Y a este Se la vamos a hacer también Te llevas una de regalo Otra Y Cabeza ¡Perfecto! Vale, a ver si bajan esto ¡Eh! Acabo de ver Ojo que me ha tirado un regalo No lo quiero No es mi cumple A ver ¿Están bajando estos o qué? ¿Y si voy a los Rambo? Bueno Tampoco Tampoco ¡Eh! Que te he disparado Muérete Vale Jode con el todoterreno ¿No? Que titán No, ya le veo Que está adentro Al pobrecito Vale, a conducir A ver ¿Hasta dónde le tenemos que llevar? Que yo no me conozco la ciudad Y no sé dónde ir Bueno, ¿y ese? A ver A ver Que no sé ni dónde tengo que ir Socorro Al otro lado del puente Sí, bueno A ver si puedo pasar por el lado Perfecto Podemos pasar La La jugovidea que tiene el juego Aquí en el A la hora de conducir Es bastante buena Así que no tendré ningún problema Con eso Porque Quita Uy no, chaval Uy no, bueno, bueno Yo no salgo vivo de aquí Yo no valgo para conducir Creo que Tengo el coche ardiendo O sea Chicas ¿Quieres disparar o algo? Venga, hasta luego ¿Que rodee? ¿Qué? Ya, está Sí Ahora voy Madre mía Madre mía Venga Hot wings Velocidad a tope Dicen Venga Vale Tenemos que llegar Hasta el otro lado del puente Que supuestamente está Nuestro compañero Nuestro capitán O alguien Alguien hay ¡Aaah! Vamos Madrid Podría No No estaría nada mal Que me hubiesen puesto Un marcador O una línea En mi mapa O algo Diciéndome Ve hacia ahí Pero bueno Vaya por Dios ¿Como caro? ¿Por qué me has tomado? Madre mía Madre mía Tenemos problemitas ya Con la compañera Que le gusta mucho Es un poco suelta de mano Diría yo Pues bueno Ya hemos completado El segundo capítulo Lo voy a dejar aquí Porque ya sabéis Que voy a hacer De capítulo en capítulo Porque si no Esto se puede alargar Demasiado Así que nada Esto ha sido todo Por hoy Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Favoritos Y todo ese tema Muchísimas gracias A todos Por aguantarme Un día más Aquí en mi canal Y nos vemos En el siguiente gameplay Adiós